La Fiscalía formulará cargos a Hernando Chávez, uno de los principales promotores del paro de transportadores. Hernando Chávez, principal promotor del paro de transportadores, tendrá que responder por los delitos de instigación, daño en bien ajeno y obstrucción de vías. Aquí tenemos dos hechos muy relevantes. De un lado la instigación al delito. La protesta social se admite, la instigación al delito no. Y eso es un aspecto que está siendo objeto de judicialización. Por su parte, Chávez respondió a los señalamientos de la Fiscalía y dijo que no es un delincuente. Yo de terrorista no tengo nada, soy un conductor humilde. Me investigan mi vida, la hacen pública para que todo el mundo se dé cuenta quién soy yo y quién es mi familia. Todo la protesta social pacífica, lo que usé es que hay infiltrados. Si ustedes miran los videos, ven niños de 14, 15, 10 años botando piedra. Ellos no son conductores ni familiares de nosotros. Chávez tendrá que responder ante un juez de control de garantías el próximo 13 de diciembre en una audiencia de formulación de cargos.